Obviamente que nosotros hemos, con el tema de don Miguel, hemos olvidado muchos temas que están punteros, latentes. Y es con respecto precisamente al seguimiento que debemos darle y a no perder de vista que nuestra desescalada o la parte que estamos viviendo como dominicanos en este momento con el límite hasta las 7 de la noche durante la semana y 5 de la tarde, los fines de semana, es por el COVID. Sigue aumentando la infección, se sigue identificando. Creo que hay lugares donde, como San Francisco, gracias a Dios se ha reducido. Pero siguen apareciendo casos y que a la fecha el Estado no ha podido establecer con claridad cuál es el nivel epidemiológico de la República Dominicana, ya sea por barrio, ciudad, campo, lo que sea. Entonces, eso es importante porque las estadísticas son las que determinan la política a seguir. Y si nosotros verdaderamente, que hemos perdido un tiempo preciosísimo dentro de este trayecto desde marzo 19 a la fecha, para poder controlar, porque no hemos debatido entre campaña, cosas y desescalada, y a la vez hemos perdido en esta semana, diría yo, un tanto del conocimiento de información sobre el desarrollo del COVID. Y antes de la pausa anterior, escuchamos una denuncia o una queja de un gremio que pertenece al Partido Revolucionario Moderno, y esto es serio. Que ellos se estén quejando y no le estén dando un espaldarazo a su propio partido con la representación que hoy tenemos, tanto en la regional como en la provincial, de salud. Y ahí sí hay que poner atención, por lo que significa el sistema de salud dominicano, después de las distintas reformas y la planificación desde la provincial y la ejecución del personal de salud regional. Es decir, que las políticas que determinan, que deben seguir la regional, se determinan en la provincial, y ciertamente que nosotros requerimos de experiencia y de tacto. Pero hemos entendido, la sociedad hemos entendido, que conociendo a Luisito, que puede hacer un buen trabajo, conociendo al doctor Rodríguez, ellos habría que darle la oportunidad. Ahora, nosotros desconocemos, porque no somos gremialistas, ni somos médicos, ni somos más que ciudadanos, y que estamos desde el frente viendo cómo se desenvuelve la planificación del nuevo gobierno, y que le hemos dado el espaldarazo, y yo mismo, ustedes han escuchado cuáles son mis posiciones, pero hay que ponerle ojo a esto. ¿Por qué? Porque también contrasta de que si bien es cierto que nosotros hemos estado mejorando, no menos cierto es que hemos perdido un poquito el miedo al desenvolvimiento cotidiano con el COVID. Le hemos perdido, parece ser un poquito de miedo, porque nos estamos relacionando, nos estamos topetando en la ciudad, y también tenemos que saber cuál es la visión del gobierno central respecto a esto, cuando coloca en estas posiciones a médicos que deben de dirigir y darle continuidad a lo que se había hecho antes. Por eso referí que Valery parece ser, hizo un gran trabajo aquí, siendo militar, pero también una profesional del área que trabaja con epidemias y demostró que sí conocía lo que tenía entre manos. Entonces el gobierno, que es el que designa, no los incumbentes, en principio, como planificador, porque yo he dicho al principio de mi intervención en el programa, que se identifica un aspecto del principio constitucional de la eficacia y que este principio automáticamente se refiere a la gestión eficiente de la administración pública emitiendo resultados en favor y pos de la planificación que se tenga en beneficio de los administrados que somos los ciudadanos. Y el ciudadano que va a buscar un servicio X al Estado debe recibir un servicio en ese principio constitucional que se establece de eficiencia. Si se juega con eso, tendremos malos resultados. Entonces yo le estoy poniendo atención a los médicos que deberían planificar cómo ellos entendían que el gobierno debía de darle paso aquí en San Francisco de Macorís porque quizás Luisito no es epidemiólogo, no es epidemiólogo, no tiene esa rama y el doctor Rodríguez tampoco tiene esa rama, ese posgrado, esa especialidad, pero son médicos, es lo que entiendo, y están ahí. Entonces, vale la pena que no perdamos de vista la continuidad de la gestión de salud en favor de la salud del pueblo y de todos nosotros, sin dejar de pedirle a la población, a nosotros mismos, que pongamos nuestro granito de arena por nuestro bien, el de nuestra familia y de la sociedad entera. Pues entonces, no he oído a los gremios que verdaderamente, porque esto está hablando un gremio interno del PRM, ¿verdad? Sí. Ahora, me gustaría escuchar a los distintos gremios de salud que trabajan con médicos de las distintas ramas, epidemiología, la que se yo qué, todas las ramas, que es la que demanda estos tiempos. Para que no se pierdan en eso, porque vamos a tener resultados entonces, si vamos a empezar a pelearnos y a no tener confianza en lo que se está produciendo, entonces la población requiere de una información más acabada, más precisa, que se pretende con este comunicado de parte de militantes médicos del PRM en favor de la salud de la provincia y de la región. Le dejo esa y felicito a Valerie nueva vez, porque no ha demostrado que no está dejando una salud controlada respecto al COVID aquí. Y no tengo los datos precisos, pero lo que percibo es eso. Ahora bien, quiero referirme finalmente en este minuto o minuto y medio que me queda y los 30 segundos que le voy a pedir al chamo, para que se ando... Minuto y medio, después te lo pide 30 segundos. 30 segundos porque... Qué tigeraje, tigeraje del Tejare ese. Bueno, entonces, ayuntamiento, ya se le pidió y yo voy a dejar que sea el que lo exija. Todo lo que tiene que ver con el cumplimiento del principio de eficacia y el principio del artículo 146.3 de la obligación que tiene todo funcionario de entregar su declaración jurada, tanto al entrar como al salir. Sí, voy para allá ahorita. Pero con respecto a Siquio, creo que ya vimos los semáforos y eso me llamó particularmente la atención. Yo que he andado todos estos días así, pero pareciera que se prendieron de un momento a otro. Yo no vi trabajar y no quiero pensar que se haya hecho adredes. Pero están funcionando. Qué bueno, parece que lo arreglaron. Con respecto a lo demás y la parte que tiene que ver con la sala capitular, qué bueno que me dan la razón en el sentido de que Siquio iba a tener ese... Y lo advertí en enero o febrero. ¿Lo recuerdan? Porque sé, conozco bastante bien lo que es la administración pública municipal. Y que Siquio debía de entrar con un propósito junto a estos regidores para no transformar por totalidad. Porque ya hay cosas que la pasada administración había hecho compromiso, como son los presupuestos participativos y como ley que hay que cumplir, tienen que ceñirse a eso que se aprobó. Si se puede que Siquio transforme parte y reformule el presupuesto para los fines de la visión que él tiene y de las necesidades que en este tiempo el municipio de San Francisco de Macorí está demandando. De no hacerlo, seguirá retrasado la función pública municipal y se verá mal. Pues nosotros lo que queremos, desde mi punto de vista, es que haya funcionabilidad y eficacia, porque hoy he tomado el principio de eficacia constitucional para referirme a los temas públicos. Porque de eso se trata. En la medida que eficienticemos los servicios, tendremos una mejor ciudad, una mejor sociedad, pero esa parte tiene que ser de todos. Y el primer paso lo tienen que dar los funcionarios públicos. Entonces, esperamos que Siquio pueda sortear su administración y que no tiene que esperar en algunos aspectos por necesidades y situaciones como los hoyos que ha denunciado Geraldino, porque la verdad es que esa entrada de Tenares a San Francisco se convierte en un problema público. Vamos a hacer que Siquio pueda cumplir y usted puede hacerlo. Y después, posteriormente, cuando venga la primera sesión, usted presenta que se vio obligado a hacer este gasto Siquio por lo que pide la aprobación de ellos. Ahí está tu asesor. Sí, ahí está. Tu asesor, como se llama, municipal. Bien, gracias. Gracias a Francis. Nosotros vamos a los WhatsApp. Adelante, Yerian. Así es.